Debido a que en nuestro país 66 de cada 100 pymes no cuentan con una página web propia, es decir, el 65% que no posee su propio sitio, ante esta realidad, Ibu se presenta como un socio estratégico de la pyme para encarar este proceso de digitalización. No es solamente páginas amarillas, lo que fundamentalmente hacemos es ofrecerle a la pyme una presencia digital en el mundo de internet. Hoy día la pyme es nuestro cliente por excelencia, es un cliente que es orgulloso de su negocio, es un cliente que es emprendedor, que es progresista, que es celoso y típicamente no tiene tiempo para estar pensando en cuál es su estrategia digital. Lo que le ofrecemos a la pyme es fundamentalmente que cuando alguien busque un servicio o producto, lo encuentren a ellos. O sea, le doy un ejemplo a cualquiera. Si uno busca una clínica veterinaria en Trujillo en Google y ustedes hagan el ejercicio en su computadora, van a darse cuenta que lo primero que aparece cuando uno hace esa búsqueda es páginas amarillas. Porque lo que hemos hecho es construir estos productos para que las pymes la gente las encuentre fácilmente, tanto en los libros de páginas amarillas como en los productos de internet. Hace algún tiempo venimos lanzando nuevos productos. Hoy día el portal páginas amarillas.p es uno de los 10 portales más visitados en el Perú y donde fundamentalmente encontramos la mayor cantidad de clientes con oferta de productos. Tenemos más de 3.500 webs vivas diseñadas por nosotros, donde los clientes exhiben sus ofertas. Y además somos el principal canal de Google. Ratifico además que el éxito de la empresa se logra mediante los buscadores, directorios especializados que le ofrece Ibu. Esto gracias a su alianza estratégica con Google. Es el socio principal orientado a la pyme con presencia en todo el país. Tenemos cerca de 18.000 clientes en el Perú. De esos clientes en la zona norte tenemos aproximadamente 2.000 clientes. Y hoy hemos iniciado una agresiva campaña de crecimiento. Nosotros sabemos que hay mucho más pymes que podrían ser susceptibles de nuestros servicios. Y hemos iniciado una campaña de expansión agresiva. En el norte queremos cuadriplicar la cantidad de clientes en dos años. Queremos llegar a cerca de 10.000 clientes para el 2017.